Se alarma en el momento en el que hay una duplicidad de facturación, una por el conducto normal y reglamentario que viene del propio Valencia y otra a través de una empresa de factoring radicada en Barcelona que a su vez se relaciona con otra radicada en Valencia. Se trata de la empresa Derwald, de la que es copropietario el secretario general del Valencia Vicente Poms. Según la financiera catalana Factor Cat, Derwald le había cedido los derechos de cobro. En los documentos a que ha tenido acceso esta mañana Televisión Española se ve claramente cómo el sello y el NIF utilizado en uno de los contratos no corresponde a los auténticos de la Liga de Fútbol Profesional. En la denuncia figura que el señor Poms manifestó a la Liga que la falsificación del sello la hizo un empleado del club que no identifica y que lo hizo por un exceso de celo en el trabajo. Esta declaración ha provocado una protesta del Comité de Empresa del Club. Gracias. 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 Gracias.